Soy periodista, muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a la comunidad esmeraldeña y por ende a la comunidad universitaria. Si el Centro de Apoyo Académico de Inglés forma parte de una red nacional, donde tiene convenio la Universidad Técnica de Oliva Las Torres, que se hizo aquí en el Salón Azul, ¿qué quiere decir con esto? Que un convenio a nivel nacional, todas las universidades estamos concatenadas y siguiendo las mismas directrices. Es decir, hablando el mismo idioma. La materia de inglés es una materia, claro, la conocemos que no es fácil, y es que está involucrada en todas las mallas de todas las universidades para el aprendizaje de esta secundaria. La materia de inglés no se le enseña como cualquier situación. Ella tiene que utilizar una herramienta de trabajo, porque para enseñarla debemos desarrollar las cuatro habilidades. Las cuatro habilidades son listening, speaking, reading and writing, que es hablar, leer, aprender, escribir y escuchar. Escribir, aprender, escribir y hablar correctamente. Claro, en su campo, nosotros como parte de esta universidad y parte del aprendizaje, de la enseñanza, queremos una calidad, como lo establece el Reglamento de Educación Superior. Primero, que todos los estudiantes que van a salir con títulos de tercer nivel deben salir con un B1. ¿Qué B1? Es los niveles que indica el marco común europeo de referencias para la lengua, de un aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, nosotros como parte de esta universidad, queremos lo mejor para los alumnos. Y no solamente la Universidad Técnica de Olímpagas Torres está cobrando los 26 dólares por este libro digital. Y no es la universidad. Es decir, hay una compañía que nos está ayudando, porque esos rubros no entran aquí. Nadie recibe ese dinero, sino que los estudiantes se comunican con la empresa que está dando ese servicio y lo hacen directamente. Entonces, estamos en un tiempo de emergencia sanitaria. Claro, que dentro de este grupo, nosotros, antes de esta pandemia, sí, también, también, no solamente la Universidad de Olímpagas Torres maneja un libro. Claro, el libro físico, donde tiene un costo, porque inglés no se puede enseñar si no tiene una herramienta. No es como utilizar otra asignatura. Entonces, ahora con esta pandemia que estamos, no lo vamos a comprar físico, sino que tiene que ser digital por el método que estamos viviendo. Entonces, son 26 dólares que cobra la empresa. Y los chicos lo que hacen es depositar a la empresa. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Si nosotros estamos hablando de la calidad, queremos incrementar la calidad de la educación. Y tomando en consideración que estamos en red nacional. Y no solamente la Universidad Técnica de Olímpagas Torres, que está trabajando con libro digital en esta temporada. Yo tengo, como yo estoy en contacto con las universidades, tenemos la Universidad del Instituto Tecnológico Cotopaxi de la Tacunga, trabaja con el libro digital y cuesta 26 dólares. La Universidad Central de Quito, que trabaja con la compañía Pearson, 30 dólares, el libro digital. Tenemos la SPOL, que trabaja con también el libro digital, 35 dólares. Y que la Universidad Técnica de Olímpagas Torres, nuestros estudiantes, no podemos hacer un esfuerzo para mejorar la calidad del aprendizaje. El reglamento de educación superior, en su artículo 30, establece que los estudiantes van a obtener el título de tercer nivel, deben ser evaluados. Al llegar el 60% de tener aprobada su materia de la carrera. ¿Qué quiere decir con esto? Que el 60% están en sexto nivel y deben rendir una evaluación. Si esa evaluación no es aprobada, no pueden continuar con sus estudios. Entonces, tenemos que prepararlos para que puedan ser evaluados y puedan aprobar y continuar con sus estudios. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros que haya ese aprendizaje? Pero bueno, si el porcentaje de estudiantes, la persona que anda indicando que no están de acuerdo, ¿qué es lo que se hace primero si se quiere el beneficio de nuestros compañeros estudiantes? Primero el diálogo con la autoridad. Venir y conversar y decir, bueno, de qué manera presentar el problema y la solución y qué estrategia podemos emprender para que nuestros compañeros puedan obtener el libro digital. Pero ella desconoce lo que estamos haciendo aquí en el centro. Aquí en el centro, utilizando el libro digital, nosotros estamos dando ayuda. 25 códigos del libro digital lo regalamos a los estudiantes que vienen y dicen que por alguna situación o una situación económica comprobada no lo pueden hacer. Esto es prueba de los códigos que yo estoy dando. Aquí están los códigos que nos mandan. Son 10, me mandan de 10 en 10 la empresa. Y yo, ¿qué le hago? Les pido a los chicos la copia de la cédula y el número les voy indicando y su mensaje donde indique cuál es la razón por qué no pueden obtener el material. A los estudiantes que viven en casa, dos hermanos, se les da el uno y el otro se les regala. A los estudiantes que también no pueden comprarlo, se les da la oportunidad que lo paguen prograteado. Dos o tres meses para que puedan adquirirlo. De esa forma estamos trabajando. No podemos utilizar la plataforma Classroom, que es la gratuita, como se dice, porque no entra con todos los parámetros y el desarrollo de las destrezas. Entonces, si nosotros queremos ayudar a nuestra universidad, queremos ayudar que nuestra universidad tenga una puntuación alta y que nuestros estudiantes, donde se presenten, puedan por lo menos dar un diálogo sencillo, debemos corroborar y ayudar a la universidad. No debemos hundir a nuestra universidad, porque estamos viviendo de ella y lo que queremos tratar de es mejorarla. Pero si yo quiero el bien para la universidad, buscamos estrategias, buscamos soluciones, planteamos soluciones para llegar a un acuerdo, pero no así. Ellos también, bueno, siempre ellos manifestaron que se pagaba una cuenta a la plataforma, pero que estos rubros deberían correr por cuenta de las universidades, porque lo entendí, porque la educación es gratuita. La educación es gratuita, pero el gobierno paga a los docentes, pero no le paga los materiales a los estudiantes, porque los estudiantes tienen que comprar su material y no tanto su totalidad gratuita, porque en la tercera matrícula, en una segunda matrícula, ya le sale en el sistema algún porcentaje de pago. Entonces, el material lo adquiere el estudiante, el gobierno no le regala. Miren, en las escuelas yo tengo nietos y pagan 65 la plataforma digital para poder aprender. Que hablamos de nuestra universidad, estamos hablando de 26 dólares, que podemos tratar de hacer. Pero si el estudiante no lo quiere y si se acerca a conversar con la autoridad, con la encargada de este centro o con el señor rector, vamos a dialogar y a decir, pues bueno, sea opcional, está bien, pero tomen en consideración que si hay una tutoría, se les puede dar una tutoría, se les puede dar el sílabo para que se preparen y luego vengan a rendir los que no quieren pagar el libro digital. Pero más adelante no vayan a decir que no lo aprobaron, que no aprobaron porque no cumplen con todas las actividades que son de interactuar, que son de desarrollar las destrezas que implica, que cubre la enseñanza del idioma inglés. El idioma inglés, como otros idiomas, no es fácil, pero no podemos enseñarlo con cualquier papel, con cualquier hoja o por WhatsApp, no, tenemos que interactuar. Y esa plataforma cubre el desarrollo de las actividades, cubre el desarrollo de las actividades. Y yo considero, por eso les digo, que si alguien no lo puede adquirir, no se le va a obligar, pero que él tendrá que correr por su responsabilidad, cómo va a responder a las evaluaciones y cómo pasar de nivel. De eso no podemos ponerle camisa de fuerza al estudiante, ni se puede decir que los profesores están diciendo que se desmatriculen. Falsa verdad, no es así. Jamás un compañero puede decirle, si no tienes el libro, desmatricúlate. Por Dios, debemos salir a la prensa diciendo la verdad. Tiene que hacer un esfuerzo. Claro, y hay que hacer un esfuerzo porque estamos estudiando. Es una inversión. No está regalando ni está dejando nada. A nadie le está regalando. Está invirtiendo porque eso va a ser más adelante a futuro, recompensado con su profesión que va a tener. Entonces, esa es la parte en la cual nosotros estamos trabajando. Aquí se les ayuda a todos los estudiantes que vengan y conversen con la coordinadora que está encargada de este centro. Yo le doy solución. No lo puede hacer. Yo hablo con el señor de la empresa, por favor, ayúdame. Y como les digo, se le está dando toda la facilidad. Que puedan incluso los 26 dólares pagarlos por lo menos en tres o cuatro partes. Entonces, no puede. Mal hecho que se pronuncie indicando que está mal y que tantas cosas que se han manifestado. Yo, como dicen, nadie lo hace. El que no la debe, no la teme. Por eso ni me he interesado por hablar por redes sociales o por ningún centro de comunicación. Si vienen, pues yo daré la información. Si no, no, yo no tengo por qué esconderme y decir voy enseguida a la réplica. No, porque yo sé dónde estoy parada y sé lo que estoy haciendo. Muchas gracias.